Bienvenidos a la presión del equipo de la abuelada, aquí ya tienen esa fuerza que les caracteriza. Como siempre, vamos. Vamos a ver, tomando sus ubicaciones. Muy bien, a ver, terminamos, terminamos, excelente. Me dan el aviso cuando están listos, listos, ¡vamos, música! Canción, cascabel, quinto grado C. Me hacen la música, por favor. Son frío, la chico, son frisa. Me llame la música. Ahí está. Un ancho. Un ancho. Un ancho. Un ancho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!